Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Soy el padre Víctor Manuel Avendaño Borges y me encuentro con ustedes viviendo estas cápsulas que se han titulado de la oscuridad a la luz. Nos encontramos ya en el tiempo de la Pascua y hablar de la Pascua es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo que Jesús ha tenido con la muerte, con el pecado. ¿Y te has preguntado por qué la iglesia celebra este tiempo durante 50 días? Y es que desde los primeros siglos de la iglesia, los primeros cristianos empezaron a celebrar la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo durante 7 semanas. El número 7 sabemos que tiene este sentido de plenitud, de perfección y es que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sabemos que a eso estamos llamados como cristianos, a gozar de una plenitud, a gozar de una perfección. Algún día tú y yo vamos a morir, pero también creemos firmemente que vamos a resucitar. Estamos llamados a eso, a la plenitud. Por eso es de que se proponen estas 7 semanas o los 50 días de la Pascua que van desde la vigilia pascual, el sábado por la noche y que va a concluir hasta el día domingo de Pentecostés donde conmemoramos la donación, la venida del Espíritu Santo. Así que este tiempo es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo donde ya Tertuliano comenzaba a decir que es un tiempo donde no se ayuna, sino que es un tiempo donde se vive de alegría, se vive con gozo, se vive con entusiasmo. Sigamos celebrando este hermoso tiempo de la Pascua donde Cristo ha vencido la muerte. Ánimo y que Dios los bendiga. Felices Pascuas de Resurrección, de la oscuridad a la luz.